Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de el COVID. Sí, vamos a volver a hablar del COVID porque hay una nueva cepa que ha ingresado a nuestro país y Roxana Lopresti está con esta información. Roxy, buen día. Hola Lucy, ¿qué tal? Buen día. Ya nos habíamos olvidado, ya casi ni hablamos, ni queremos hablar del COVID, es así. Bueno, pero esto que vos decís, el COVID no deja de mutar y hay una nueva cepa que la Organización Mundial de la Salud la está observando porque es la causante de un aumento de un 80% de casos en todo el mundo. Aquí en la Argentina se han detectado dos casos, uno en Córdoba y otro en la ciudad de Buenos Aires. Esta información se dio a conocer el domingo de acuerdo al último parte epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. Se trata de la EG.5, esta nueva cepa de COVID-19. Y vamos a hablar del tema, que hace mucho que no hablamos, pero es necesario, parece ahora, con el doctor Gustavo Echenique, que es infectólogo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo están chicos? Gracias por el contacto, ¿cómo están? Bueno, bien, muy bien. Bueno, molestándolo ahora nuevamente hablando con los infectólogos, hablando de este tema, que ya nos hemos olvidado. ¿Es más contagioso? ¿Qué pasa con esta nueva cepa? Sí, esto en realidad, digamos, para hacer un poquito más estricto en cuanto al concepto, es una subvariante de Omicron, o un sublinaje de Omicron. Y otro sublinaje o subvariante que venía circulando en Europa era Arcturus, que justamente era otra subvariante que estaba circulando y que producía síntomas generales comunes para COVID-19, pero también otra sintomatología como ser conjuntivitis. En este caso, esta variante o esta subvariante se denomina Eris, y tiene una particularidad porque lo que se ha detectado en cuanto a la sintomatología es que no presenta tantos episodios de fiebre, y tiene una característica de un compromiso laringio, ¿no? Le da al paciente esa eventual disfonía dentro de la sintomatología que tiene esta subvariante. Es decir, que se puede confundir con una farigitis, tal vez. Exactamente, justamente. Y una de las cosas importantes es que esta subvariante ha desarrollado la capacidad en sus mutaciones de poder escapar, entre comillas, a la inmunidad que tiene el haber padecido, la inmunidad que da el haber padecido a la enfermedad o eventualmente una vacuna. Pero esto no quiero alarmar a la gente, porque en realidad el hecho de estar vacunado previene justamente el pasaje de un cuadro moderado a grave potencialmente mortal. Esto está totalmente comprobado, la eficacia de las vacunas, hasta las monovalentes a las bivalentes que están ahora, digamos, en administración. Entonces, si bien esta sintomatología puede confundirse con una faringitis, es importante, y esto lleva obviamente a la recomendación de la consulta precoz y no automedicarse, porque nosotros en el consultorio podremos determinar el tipo de patología que el paciente tiene, sea una faringitis viral, sea una faringitis de escultáceo a través de lo que es bacterias, una angina fultácea, una bronquitis. Entonces, creo que es importante esa recomendación, porque es una, digamos, tiene una contagiosidad bastante importante al tener estas mutaciones, ¿no? Claro. Veamos el detalle con respecto a lo que hablamos cuando hablamos del COVID-19, que ya casi ni hablamos, y en realidad yo creo que a la población ya casi ni le interesa. Pero ahora es necesario abordarlo, y enseguida le vamos a preguntar el riesgo. Pero fíjense este detalle. Bueno, las variantes, nosotros hemos tenido variantes muy contagiosas, como Delta, el Omicron, que es la predominante aquí en nuestro país, y la que usted decía que tenemos un sublinaje o una subvariante de Omicron, que es esta que decimos EG.5, que es considerada desde el 9 de agosto, es muy reciente esta información, como variante de interés por la Organización Mundial de la Salud, porque aumentó su prevalencia en todo el mundo, y esto que decimos, porque aumentaron un 80% los casos a nivel mundial. Por eso que la están observando, la están mirando. Doctor, ¿hay riesgo? Digo, hay que preocuparse. Acá lo que estás mostrando en este cuadro es bastante importante, porque hablamos de lo que se llama dominancia viral. Omicron se ha posicionado, con respecto al resto de las variantes, en esa capacidad de ir atesorando las distintas mutaciones. Esto es muy característico de Omicron, y tanto Eris como Arturo, que estaban circulando en Europa, digamos, son sublinajes, subvariantes de Omicron. Entonces, esta situación de contagiosidad es importante, porque si bien la vacuna que nosotros tenemos, es importante recalcar que la vacunación a nivel país, de la cuarta, quinta dosis, menos del 20, 30%. Entonces, lo que nosotros abogamos principalmente es completar los esquemas de vacunación. Eso es fundamental, porque la vacuna, vuelvo a repetir, va a evitar, por lo menos en un gran porcentaje de los pacientes que pueden estar infectados, de tener un cuadro grave o potencialmente mortal. Debo recalcar también... El riesgo entonces está, digo, hay un riesgo. Por supuesto, el riesgo está, porque ha habido en el mundo, en el último mes, 3.500 fallecimientos por COVID-19. Y en lo que respecta a la epidemiología a nivel país, se está detectando entre 70 a 100 casos por semana, aproximadamente, a nivel país, ¿no? Entonces, creo que es importante recalcar la recomendación. Y lo hemos dicho hasta el cansancio, inclusive en notas que hemos dado acá en nuestro medio, que toda persona que tenga sintomatología respiratoria, por más banal que parezca, creemos que es fundamental usar el barbijo. O sea, hemos visto que en salas de espera, inclusive hoy estamos viendo pacientes con síntomas respiratorios que están tosiendo en las salas de espera, en el trabajo, en filas. Entonces, esto no solamente tiene que ver con COVID-19, sino también con otras enfermedades respiratorias virales muy contagiosas, hace que el uso del barbijo en una persona que está con síntomas respiratorios corte una cadena de transmisión. Ustedes habrán padecido, en época de gripe, infecciones familiares y de compañeros de trabajo que han ido cayendo a causa de esto. Entonces, creemos que la recomendación del uso del barbijo en personas con síntomas respiratorios, sobre todo en lugares cerrados, es fundamental para poder cortar cadena de transmisión de cualquier enfermedad viral, ¿no? Y el COVID-19 no escapa. Bien. Bueno, doctor, ha sido un gusto escucharlo y le agradecemos de corazón que nos haya atendido. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Siempre estamos para informar. Y, por favor, no tengamos, que no haya pánico ni nada. Simplemente creemos que con la vacunación y con tomar estas medidas de prevención, creo que es suficiente. Y, por supuesto, recomendar muy fuertemente no automedicarse y hacer la consulta precoz a su médico. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, y justo nos llega a este momento en donde las tasas de vacunación contra el COVID son bastante bajas.